La cooperativa La Violeta es una de las 18 organizaciones que producen rana, la cual se encuentra en Atotonilco, el Alto Jalisco, con muchas expectativas de crecimiento ante el aumento de la demanda de esta carne blanca, hipoalergénica, libre de colesterol y poca grasa. En La Violeta, hace poco más de seis años, empezaron con este criadero de ranas y bajo la capacitación, supervisión y vigilancia de sanidad por parte de expertos de la Secretaría de Desarrollo Rural, han logrado hacer un negocio redituable, un restaurante para promover el consumo de rana toro que cultivan al año, con una producción de más de 12.000 ranas. La rana toro es originaria de Estados Unidos con un cruce de una que se da en Brasil. Es más gordita y da más carne, entre 300 y 350 gramos cada una. El platillo que más se vende es a la diabla. La ranicultura da una producción superior a las 20 toneladas anuales. Sin embargo, se prevé duplicar esta cifra para 2016 por la creciente demanda de la carne de rana. Con información e imágenes de Lucía Lizárraga, corresponsal en Jalisco, Notimex.